... Se fue un hombre del radicalismo que está dentro del presidente, progresista cívico-social, candidato a vicegobernador y viene ahora un candidato intendente ganador también en la interna del justicialismo, el doctor Eduardo Barnett. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Bueno, cansado, sorprendido. ¿Cómo estás en estos momentos? En realidad el agotamiento es psíquico más que físico. Porque hago deporte, así que estoy entrenado. Y la última semana caminábamos 11 horas por día. Yo decía en un reportaje que me hicieron que caminé más que Kung Fu en esta última etapa de la preparación. Y sorprendido, ¿no? Porque, como le comentaba fuera de cámara recién, que yo estaba convencido que iba a ganar esta vez interna. Y el día sábado, voy a contar una intimidad, el día sábado lo dije a un amigo, jugando al fútbol, desjuntando el vicio, de que iba a ganar por 7 puntos. Y me dijeron que estaba loco. Y bueno, yo me fui a mi casa tranquilo. El domingo me desconecté porque tenía una reunión familiar muy importante. Entonces pasó a segundo plano esto de las elecciones, no quería escuchar nada. Soy muy ansioso. Y mi hermano me hace un llamado telefónico y me dice, estaba haciendo una lesión, dice, tremenda. Sí, estaba arriba por 14 puntos. Esperé, me fui a las 11 y media recién al búnker. Y ya la tendencia era irreversible, ya había 12 puntos, que es lo que terminó hoy. Eduardo, bueno, esto es un hombre de la ciudad de Santa Fe, un profesional joven, apoyado por dos sectores importantes, que lo decíamos nosotros en un secomente de ese fin, el 22 de febrero, ¿no? UPCN con Alberto Magui y Oscar Cachín Martín en Santa Fe, dos pesos pesados de la capital de Santa Vecina. Ahí tu imagen, ¿no? Eso se vio en la última caravana que hicieron aquí en Santa Fe, ¿no? Fue imponente. Sí, fue imponente. La caravana realmente fue imponente. Había mucha gente que fue por motos propios. Eso es muy importante. Y después, el contacto con la gente, ¿no? Esto me llevó a algo muy interesante de esta campaña. Yo tenía una ventaja con los otros, que debo decirlo. Esto no es soberbia. Yo haberme criado en Alto Verde me dio un plus muy importante. El estar en contacto con la gente, el abrazarlo, darle un beso, tomar un mate, para mí es algo natural. No es una puesta en escena que yo lo hacía para juntar votos. Por eso ese eslogan cuando salió de... Es muy fuerte eso que estás diciendo. Es muy fuerte eso. Por eso ese eslogan que salió cuando soy así. Porque soy así, yo le decía a la gente, yo me crié, mi padre fue director de la escuela a 32 años, fui hasta quinto grado ahí. Y es lo que hoy le digo a la gente. Cuando uno viene de abajo... ¿En qué parte de Alto Verde? En la boca. En la boca, la parte de atrás. La parte de atrás, bien, bien atrás. Y realmente yo cuando me tuve que venir a la ciudad, extrañaba, ¿no? Que hoy todavía sigo yendo. Cuando hice la caminata por Alto Verde, caminé desde la manzana 3, donde está la cancha de central Alto Verde, hasta la boca. Estoy caminando. Y realmente el recibimiento de la gente, el acordarse, bueno, esas cosas creo que uno no se tiene que olvidar. Mi padre me enseñó dos cosas. A no olvidarse de dónde viene la raíz y ser agradecido. Yo hoy estoy muy agradecido, como bien dijo usted, tengo que ser agradecido, agradecer a Alberto Magui que me dio esta posibilidad, a Oscar Martínez que también me dio su apoyo. Pero también uno dice, el aparato ayuda. Pero también es importante lo que uno cosecha. Porque si uno hace un análisis minucioso, ve como hoy decía Maxi, que la gente muchas veces apuesta a la persona. Y yo me di cuenta cuando caminaba, obviamente que uno no lo puede decir porque parecería que fuera soberbio, pero siempre tuve el convencimiento de que ganaba esta interna. Sobre todo sabiendo de que muchas veces el marketing lo daban a Diego de Gano como ganador. Y yo tenía que competir con una figura pública conocida que tenía alta imagen de conocimiento. Y que muchas veces son utilizadas imágenes de conocimiento en la política como ocurrió con el caso de Torres del Cel, ¿no? Con Miguel. Así que yo sabía que el desafío era, me jugaba una pateada importante. Bueno, no me arrepiento. Y la verdad que me siento orgulloso de cómo me acompañó la gente. Hoy caminaba, cuando venía para acá, caminaba por el centro y me dice, un muchacho joven, yo lo voté, me dice, y no me conocía. Y dice, espero que no desilusione, que siga con la humildad de siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque estas cosas son transitorias. El que se la cree, pierde. Y yo, gracias a Dios, tengo una profesión, vivo de mi profesión y vivo bien. Y estoy convencido que puedo ser intendente de esta ciudad, que tengo muchísimas posibilidades. Hoy usted hacía el análisis de que en la sumatoria de votos, el peronismo está por encima, la intendencia es 5.000 votos encima del oficialismo. Y realmente la gente quiere un cambio. ¿Te vas a apuntar con los otros candidatos? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Hay que destacar algo también, esto lo tengo que decir. Martín Gainza y Jorge Fernández tuvieron un gesto para imitar. Se acercaron hasta el búnker donde estábamos nosotros a felicitarme por el triunfo. Y se comprometieron adelante los militantes a apoyar. Y después estuve el llamado telefónico de Diego de Gano y de Raúl Calvo. Y me parece que, más allá de que a todos les hubiera gustado ganar, porque todos competimos para ganar, si nos mentalizamos en que queremos recuperar la ciudad de Santa Fe y que le queremos dar la satisfacción al peronista o al justicialista y a los independientes que también creen en esto, tenemos grandes posibilidades. Carlos, déjame, es de color. El próximo intendente va a ser de unión. Es de color, es de color. La nota de color. Yo la verdad que hoy me está gustando el programa, el contenido del programa, porque la verdad notas, contenido muy fuerte, pero todo de unión acá. La verdad que la producción me ha armado una emboscada. No, 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 Jorge Génez de Colón. Sí, bueno, sí, está bien, está famo, está famo con Jorge. Bueno, pero te agrego otra particularidad, ya hablaba Jorge de la J y la H. La otra particularidad, le voy a contar una intimidad, si viene algún día José Corral, pregúntenlo. Yo le dije en un programa de televisión, él todavía no era candidato. Yo ya sabía que iba a ser candidato a pesar de las especulaciones que se hacían, si me bajaban, me subían. Le dije, vamos a disputar la ciudad de Santa Fe. Mirá el convencimiento que tenía del año pasado, cuando ya no se salió mi cartel en la casa, el colectivo secretario. Hace más de un año que vengo trabajando en esto. Y me dice, no sé, no sabía todavía. Y el otro día hablando con él, dice, tenés razón lo que me dijiste. Dice, tenemos una particularidad. Tenemos la misma edad, 42 años. Somos del mismo signo de zodíaco de Scorpio. Y somos del mismo color de pasional, digamos, de fútbol. Así que, mirá las particularidades. ¿Cuál va a ser su principal obstáculo, creo usted, lo que le preguntaba a Jorge Gerno, o dificultad que va a tener que sortear para poder llegar al intendente? Me parece que la dificultad ha sido sorteada. Si yo tengo habilidad política, o cintura política, de que los compañeros se sumen a este proyecto que encarnamos, creo que tenemos grandes posibilidades. Lo más difícil era la eterna. Sí, siempre lo más difícil. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Santa Fe, si bien es una ciudad que tiene más de 500.000 habitantes, es un pueblo grande, donde conocemos todos. Y todos tenemos el mismo objetivo. Que esta ciudad sea más equilibrada. Que la gente de los barrios, que aquel laburante que paga el impuesto, tenga las cosas básicas. Que pueda tener una calle, no solo el del barrio, el centro también. Que no rompa su herramienta de trabajo. El auto, la moto. Que pueda tener agua potable. Y después sí, hacer lo otro que se está haciendo, que está bárbaro. Que embellece a la ciudad, que trae turismo, todo. Pero hay prioridades. Yo digo, cuando hablo de esto, digo que hay cosas emergentes, que uno lo tiene que solucionar ahora. Y hay cosas urgentes que pueden esperar un poquito más. En medicina, cuando habla de emergencia, se soluciona en una hora, tiene que solucionar el problema. Cuando hay urgencia, puede esperar 24 horas. Y acá tenemos dos cosas emergentes, que hay que hablarle con sinceridad al ciudadano y decirle. El tema de la seguridad, que no puede esperar más. Y el tema de la inundación pluviales. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema de la seguridad? Por eso yo a veces cuando escucho, que hay otra cosa que me diferencia. Yo no soy un verborrágico político que hablo diagnóstico. Hablo de cosas concretas que quiere escuchar la gente. El tema de seguridad, dice, está bien, ¿cómo lo va a solucionar? El problema va a ser mío. A la gente no le importa si es provincial o municipal. Yo escuché candidatos decir, inclusive lo hemos debatido con Martín Gainza, de la policía metropolitana. Que no está mal si vamos al caso. Pero es burocrático. Lleva tiempo. Y lo emergente que hay que solucionar ahora. Entonces, ¿cómo le soluciono? Bueno, cuando el tema de sequía, le voy a poner un ejemplo. El tema de sequía, la provincia, la provincia decreta la emergencia agropecuaria, que está ya decretado por ley. Acá, voy a decretar la emergencia en seguridad. ¿En qué consiste eso? En poder disponer de dinero para ayudar a la provincia. Porque la provincia dice, si no tenemos dinero. ¿Ayudar a quién? A la gente que va a brindar seguridad a la policía. Con equipamiento, con mejora. Con sacar a los policías que son de trayectoria, que son grandes, que son hasta físicamente importantes. Dan presencia. Sacar a esa gente a la casa. Y los chicos que hoy están, que se metieron mucho por ganarse un sueldo y tener una obra social. Eso es hacer tarea administrativa. Y después, con la plata esa de la emergencia, todo lo que es la cámara de seguridad. Ponerlo en las grandes avenidas, en los accesos troncales, en los barrios. Eso es una primera etapa. Si eso no funciona, voy a decir algo que a veces dice espanta voto. Haré una consulta popular, o una especie de referéndum, no estando en el menor costo posible, para decirle a la gente que me diga qué es lo que quiere. Y si es verdad que quiere muchas veces la gendarmería, el ejército, la prefectura en la casa. Hay que dejar opinar a la gente. Lo decimos siempre, ¿no? La gente tiene una opinión, los funcionarios otra. Decreta la emergencia de seguridad en la Ciudad de Santa Fe, una vez que sea intendente de la capital. Le agradecemos tu presencia, Eduardo, y nos vamos a ver seguramente en nuestro tiempo. A ustedes por invitarme, como siempre. Y bueno, gracias porque nos dan este espacio para que la gente nos conozca. Eduardo Wagner, después de la pausa, un candidato a justicialista ganador en la Ciudad de Santa Fe, a intendente. Después de la pausa, con Maxi y el final. ¡Gracias!